Es una movida de todas chicas y es un privilegio ser parte y poder aportar mi granito de arena. ¿Qué esperás para el 8 de marzo, que además es el Día Internacional de la Mujer? Bueno, en principio compartir, compartir y conectar con la gente, con las chicas, poder generar un poquito más de conciencia respecto al cáncer y la Fundación LALSEC que se encarga de luchar y de también generar una conciencia para que las mujeres vayan a revisarse, para que sean responsables, para que no sea un tabú el tema, sino que se hable. En mi historia personal, en mi familia, mi mamá tuvo cáncer el año pasado, entonces me tocan una fibra personal y me parece importante poder aportar a mi manera para que la situación vaya cambiando. En el único momento de mi vida que me siento poderosa es cuando estoy en el escenario. O sea, para mí cantar es mi superpoder. Yo creo que mi vida se lleva a cabo amenamente por el canto, es como mi motor. Y está bueno, de alguna forma, luchar con mi superpoder en esta causa tan noble que es el tema del cáncer de mama y de útero y las cuestiones de género que, bueno, que están cambiando, pero están en proceso. Y bueno, con mucha ilusión, mucha fe y mucha fuerza.